Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En el último vídeo que hice estuve hablando de las moscas secas, weds, ninfas, streamers y midges. Y me acordé que cuando les estaba mostrando las moscas vi algunas que tengo dañadas, como las que ven aquí, y dije, iba a empezar a ordenarlas, pero dije, ¿por qué no hago un vídeo de cómo organizo mi sistema de moscas? Voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo a otros vídeos similares donde hablo de cajas de moscas y me dedico unos segundos a ese tema, si no voy a hablar un poquito más en detalle. Cuando salgo a pescar, como el 99% de la pesca la hago aquí cerca de mi ciudad donde vivo o resido, que es Calama, ya tengo más o menos las moscas que funcionan en los alrededores, y siempre ando con dos cajas de moscas, que son las que ven aquí, la que está marcada, porque como son iguales, la que más uso, la marco, de tal manera que cuando la voy a buscar en mi sistema para andar trayendo cajas y todo el equipamiento de pesca en el río, en una parte tengo las secas, que es el lado de acá, y en el otro lado las ninfas, weds, y además tengo una caja con solo secas, estas dos cajas van en el bolsillo delantero, y una que llevo siempre en el bolsillo trasero por si encuentro alguna otra cosa o alguna situación de pesca más complicada, ando trayendo este backup, en donde básicamente tengo puras ninfas y weds, y también ando trayendo por si las moscas pican, algunas streamers y algunas secas más grandes, pero si se fijan son streamers chicas porque aquí en la zona donde vivo las moscas no son muy grandes, las hormigas son todos chicos, entonces cuando ando pescando en el río, normalmente las moscas se echan a perder por la cantidad de piques que tienen, y como pueden ver aquí en la caja tengo dos moscas destruidas, cuando llego a casa las saco y las reemplazo, y para eso, para tener mi stock de moscas guardadas, y no tener cajas y cajas que estas cajas no son tan baratas, me compré unas cajas baratas, que son estas, que las venden en cualquier ferretería o tienda de pesca, son bastante baratas, no son planos, pero son similares a las cajas planos, obviamente son más baratas, y como pueden ver manejo aquí las moscas de la zona, entonces las que se me echa a perder, las que se les cortan las plumas, como las que ven aquí, las guardo en este sector de la caja, para que cuando empiece a atar moscas de nuevo, con una gillette o un cuchillo, limpio el anzuelo y reutilizo el anzuelo, y obviamente en este caso tengo que reemplazar dos parachute Adams, y las reemplazo de aquí mismo, si se fijan no son tantas tampoco, como pueden observar, y una selección básicamente para la zona, y una caja más pequeña, porque a lo largo de la historia, tengo una más grande, y aquí voy almacenando el resto de las moscas, que usualmente no solamente sirven acá, pero si sirven en otros lados, si se fijan tengo moscas mucho más grandes, como para la Patagonia por ejemplo, y voy pasando de aquí a la caja más chica, y de la caja más chica a esta caja, y así mantengo más o menos organizar las moscas, cuando ustedes lleven harto tiempo pescando, se van a dar cuenta que van a ir acumulando moscas, y una manera fácil, en realidad fácil, por lo menos para mí, y barata, es comprar estas cajas grandes, y ir pasando las moscas que voy utilizando, o de la zona, a una más chica, y a su vez la que uso en terreno. Lo mismo con las ninfas, ando en una caja de ninfas acá, la misma marca y tamaño que esta, y hago el mismo ejercicio, como pueden ver, aquí abajo pesco mucho más con ninfas que con secas, y obviamente tengo muchas más, todas en este, para la zona son bastante pequeñas, y hago lo mismo, de aquí, cuando se van estropeando, reemplazo las que llevo aquí, por las de acá, y también viceversa, si las de ahí se me acaban, saco de esta caja más grande. Cuando compro moscas, usualmente para este sector, son de las chicas, por lo tanto no las almaceno en la otra caja, y las guardo aquí. Espero que ese truquito, les haya servido, les puede servir para ahorrar dinero en cajas, porque como les comentaba, estas cajas son bastante caras, hay algunas que son más baratas, hay unas imitaciones chinas, que no son tan malas, que son similares a estas, que les puede servir, voy a dejar un link acá abajo, en la descripción, al tema de las cajas, por si quieren ver que cajas me acomodan, o que cajas me gustan. Espero que este truquito, les haya sido de utilidad, que les haya servido, si les gustó, denle like al video, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.